Si paseo con mi amiga de la mano, de la sila pero es de lo más sano, si todo el día por la calle voy cantando, si no miras no te alteres y pasando. Hey tú, chupa chup, tira pa' un lululu, que tú te vas, rey de a mí, tira, 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 tira. Y si tú haces súper guay, que tan moderno es lo que hay, hasta los dientes vas de night, ay no me estres el beso, y bye bye. Tú haces súper guay, que tan moderno es lo que hay, hasta los dientes vas de night, y te lo digo, mírate un poquito, no vayas delito, que ya no te aguanto más. Si me arrojo pues yo veo la revista, y por eso no me creo una maldita, si te pego pues te guarda en el colegio, ay mi niño con besitos sin cerebro. Hey tú, chupa chup, tira pa' un lululu, que tú te vas, rey de a mí, tira, 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 tira. Si me arrojo pues yo veo la revista, y te lo digo, mírate un poquito, no vayas delito, que ya no te aguanto más. Hey tú, chupa chup, tira pa' un lululu, que tú te vas, rey de a mí, tira, 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 tira. Si tú vas de super guay, un tramo de no es lo que hay, hasta los dientes vas de night, y no me estrese el beso, rey, bye, bye. Si tú vas de super guay, un tramo de no es de lo que hay, hasta los dientes vas de night, y te lo digo, mírate un poquito, no vayas delito, que ya no te aguanto más. Super guay, un tramo de no es de lo que hay, hasta los dientes vas de night, y te lo digo, mírate un poquito, no vayas delito, que ya no te aguanto más.